La venta sigue mucha. Estamos con otra nueva cosa acá. No sé cómo lo vayan a tomar ustedes. Espero que no nos critiquen por eso. El día de hoy vamos a vender comida. Mi mamá dijo que hoy iba a vender comida. ¿Te parece raro, Ana? ¿No te gusta que mi mamá venda, Ana? ¿No te gustan? Pero así es la vida, Ana. Hay que aprender las cosas. No toda la vida nos va a llegar a la boca. Aquí tienes un juego humano. Miren, ese es el comparado que ya va a empezar a tortear. Porque aquí ya son a las 11 y media. Y aquí está también lo que vamos a preparar. Paldito de res. Eso es muy típico que se venda a ustedes. Hay gente que sí le gusta, pero hay gente que no. Pero la cosa es vender. Y pues aquí está la tortilla. En la mañana vendió todo. No le quedó nada. Aquí no hay nada. Masa. Esta masa que está aquí es lo que acabo de ir a hacer. Era ganar hace ratitos que fue a hacer. Y pues allá está mi casita. Ay, perdón. Se me movió la cama. Allá está mi casa. Ya hacía también. Solo que la Ana me puso la bandera de México ahí. La bandera de México. De Guatemala. Yo soy de salvadoreña. De salvadoreña. El día de hoy le vamos a echar papita. Entero. Zanahoria. Whisky. Tomate. Consomé y sopa. Cilantro. Y repollo. Ola. Si me acuerdo, no la han sacado la Anita de allí. Y eso es lo que va a preparar hoy mi mamita. Y obvio, una mente cebolla. Y tomate. Ya lo había mostrado. Pero hoy sí nos regalaron bastante cilantro. Mira. El cañón de carnicero. Pero ¿dónde? Alexis. Alexis nos dio. Alexis Padilla. Así es. Que mire el video. Que salude ahí. Que diga hola, soy Alexis Padilla. Y en eso va a dar otro ahí. Ajá. Bueno, entonces continuamos amigos. Un gusto saludarlos. Chau. Chau. Bueno amigos, entonces continuamos. ¿Borrándole el video que grabaste? Ajá. No. Ahí lo borraron. Y pues este. Ahí está. Ahora estoy agregándole los condimentos. Yo a tortear mamá. Y ahorita vamos a tortear. Y también. Por ti siempre. Ay. Oye, estoy haciendo un poco caldita de res para el té. Ajá. Así que alguien venga a una tortea y quiere, vendemos. ¿Sí? Alguien quiere, vendemos. Ajá. Así que el señor, la chup. Así que la chup. Buen chup. Ahora vamos a ver si yo hago más. ¿Sí? Sí, porque hay tortilla y hay saldita también. Ah, calienta la tortilla y caliéntala conmigo. Rico. Rico, pues. Sí, porque voy a hacer un poquito mi caldita, digo yo, porque así no. No, 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 pues. Ajá. Hoy es domingo, ¿sí? Hoy es domingo y pues este. Ajá. De tortilla y va a ver comida, de tortilla. Ajá. Porque si eso no es así a uno, no le cae su dinero. Ah, no, no, pues. En la vida hay que hacerle de todo. Y el comer. Y yo decía, voy, yo me voy a ver tan contenta porque vendí todo el arroz con chocolate. Alegre. Porque todo se vendió. Ajá. Pues sí. ¿Y cómo van a dar el plato ustedes? ¿A 15, mi mamá? Ah. ¿A 15 entonces, Rosita? Va, está si que está pa' ahí. Vénganse pa' acá. Pues sí, Rosita. ¿De qué dijiste? Pues sí, aquí en Santana. Por eso. Está bueno entonces. Porque yo la más que estoy haciendo es por poquito. Mi mamá no quiere bastante. Ya es tortilla caliente. Que venga, gente, tortilla caliente. Y así, ¿cuántas que no quieren la gente? Ya tortilla caliente, ni te da ganas de comer. No. No. Y ahora ya fui a hacer otro poquito y tostía. Ah, bueno. Ahí está Sara también, mía. Dice que la Sara le va a decir no a la cámara. Ah, sí. Ahí está la Sara, dice. No, ya no me esconde. No me esconde. No me esconde. ¿Debes, Rosita? Pues sí. Ya me puede hidrazar. Bueno, entonces continuamos. Entonces este otro se echó. Este. Llegó la hora de echar las verduritas. Sí, el tomate. El guisquil primero. O la zanahoria, porque eso es lo más difícil de cocinar. ¿De qué hacer? Porque la papa casi no. La papa y lo que es. Vieron a buscar, vos. Debería, miraron con comida. Ah. ¿Y qué dijeron? Dijo el señor del verdur... Se creen que fue un poquito, no es mentira. Ah, está el verdurero, vea. El verdurero vino a preguntar si había algo que comer, que vendíamos, pues. Como hay champitas que ven en comida, retras, entonces. Yo le dije que es fresco, pues apenas estoy haciendo mi rico tamarindo. ¿Y? Y que no había todavía, que falta la verdura. Ay Dios, yo pensé que tenía un diablo. No, le dije yo. Sí, pues entonces vengo más ratito, si es que estoy todavía aquí. Quiero, quería plato de caldo de arreco. Muy fresco de, como se llama, apenas, ¿ah, todavía tamén? Ya le eché todos los condimentos. Ahorita le voy a echar la sopa. Dice mi mamá que nosotros ahorita que no le echamos a las cosas. Y antes ni había eso, ¿eh? No, dice. Nada, la voz. Puchica, la gente, toda la gente que venía a comprar con mi mamá, como sabe que no había juntado otro juego aquí. Puchica, hay pollo, doña Sabina. Viene, doña Marta. Puchica, hay comida. Todos estaban ahí. Y después vino un... ¿Va que vino el señor de las verduras? Ajá. ¿Qué hay? Dijo, si hay caldito. Ah, bien, bien hay. Y los papás que me ha echado la verdura, dijo. Por él me vino a ver cómo es. Qué rico está bueno. Sí. Vamos a comer un poquito de caldito. Caldito de arreco. Como bien la gente, podemos venderse. Sí, nosotros decimos que queríamos vender. Venderse, no me gusta. Sí, ya no está listo. Ya está la verdura. Si ya estuviera, le vamos a ofrecer, compro. Ah, compro. ¿Eh? Ajá. Va, entonces se continuó, vamos a ver, amigos. Adiós. Aquí seguimos torteando todavía. Entonces, Anita va a ir a enfocar el caldo. ¿Cómo va, Anita? ¿Está bien? Ya está la verdura. ¿Ya? Ya. Terminamos. Terminamos ese video. Vaya, terminamos muy rico. Terminamos muy rico. Terminamos rico, digo yo. Y pues ahí está, quedó muy rico el caldito de tres. Y pues está ahí está mi madrecita linda. Aquí está la tortea, mira. Calientita la tortea. Calientita. Torteando y la comida saliendo. La ruta está, ve, con la nena. Ay, no podemos ver. Y pues este, ya torteamos nosotros. Mamá. Te amo por tortito, por eso no tenemos tortillas aquí abajo. No. Solo caliente. Solo caliente. Vale. Ana quiere siete. Yo quiero siete, mamá. Sí, porque. Sí, porque. ¿Se lanza, mía? O sea, hay calor. Hay calor. ¿O yo vieron todo el día ahí, hermana? Ajá. ¿Se quito el agua? Sí, como las once, se quito el agua, va. Ajá. Sí. Lo que dice mi mamá fue, me dice, no siente calor. Está también, me siento calor. Pero se está poniendo nublado, Rosa. Lloría el fuego. Está más peor. Es peor que yo ahorita echando a mis flores. Me siento calor, me dice. Hay calor, me dice. Me siento ya, hay calor. Va a llover, por eso digo yo, va a llover. Ajá, hay calor. Sí. Bueno. Entonces, así es, amigos. Pues nosotros. Ya va a salir la comida, ya va a salir la comida, ya va a salir la comida, mamá. Solo falta estripar lo que es el tomate. Y el arroz también ya lo hice, amigos. Porque vamos a hacer arroz. Y pues ahí está Mario. ¿Cómo estás, Mario? Aquí, pues muy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué estás haciendo, papá? Ah, estoy picando a la van. Ah, qué bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa si está descansando? Ah, sí. Mañana chambear. Ah, ¿cómo le dice descansando? Oye, domingo, mañana. Trabajar otra vez. Trabajar otra vez, sí. Trabajar otra vez. ¿Ah, sí tiene que ser trabajar? ¿Puedo hacer? Sí. Si uno no trabaja, lo come uno. No, pues. Sí. Sí. Así que voy a echar ganas. Dice, bueno. Mario, ahorita es que hasta ahorita tiene más. Así es. En el plazo, al desayunos, se fueron para allá. Sí. Solo se fueron a acostarse y a soltar Mario regreso. Hoy amaneció. Creo que mañana va a amanecer lloviendo. A ver, Mario. Mucho calor. Yo pensé que hoy va a amanecer lloviendo. Increíblemente. Estaba pensando en ir a pescar, pero no. Mucho pescado comí la mañana. ¿Comí ese pescado? Sí, comí pescado. Pues como yo traigo pescado. Ah, sí. Traigo para comer y todo. Gracias que la bendición también siempre está. Sí, también. También ya saludos para todos. Ya que algunos quieren saludos, pero ya no podemos ni poder ver el teléfono. Como no tengo nada. Pero lo importante es que uno está aquí pendiente de mandarles saludos a todos. Dice que Rosita también que hay que mandarles saludos a ellos. A Anita también. Te falta mandarles saludos a Deimer Soto. Ya no les saluda. Ah, sí. A mí me escriben Deimer. Y ahorita en Capuárez tenemos a Susay o algo así. Uno que se llama ahí. Y Ana. Uno que se llama Leonardo López. Creo que también saludas ahí. Ya que él es de Texas o Houston, Texas o California. Algo así. Los que están en California o los que están así en Texas o Washington. Texas, Texas ruso se llama Texas. Sí. Ah, yo no sé. No, sé que esas cejas. Las cejas las que tienen que tapar. A ti, Mari. Lo que mirá, esto estaba viendo yo con mi mamá, esto es el caldo de... Sí, de res lo hicimos. Sí, está bueno, está bueno. Sí, está bueno. Ya que solo falta un jumbito, va a depender. Ah, sí. Si no, pues está bueno que es fresco. Sí, ¿fresco no va a ser? O... Ah, está bien, está bien. Está marín. Sí, ¿por qué? Ya que... Porque ya la Ana fue hacer el arroz. Y nosotros con la... Ah, eh... Fíjate Ana, porque... No, pues que por resto... Que iba a sembrar, pero vinieron los muchachitos... Los que se iban a quebrar el palo. ¿Qué tipo se pega? Sí. Esto se llama palo quiote. Quiote. ¿Qué pega? Esa que hay eso, por eso y... Y aunque sea todo la varita crece usted. Ajá. Ese se llama palo quiote, amigos. Así es. Bueno, amigos, entonces te dejamos este video. Por acá. Espero que les guste y que lo comparten. Vape, mamita. Vape. Saluditos ahí, gente linda. Y gracias por vernos acá. Saludos. Ajá, exacto. Bueno, por allá lo va a sembrar, Mario. Y se ve. Por acá, ¿eh? Sí, está bueno. Ajá. Porque ya cuando da rastroño, nos dicen que el rastroño... Lo que es el... Se extiende. Se extiende. La raíz, ve. Se corta la... Otra vez la cáscara, dice. Va, vape, 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 Rosita. Adiós. Vape, mamita. Adiós.